... ...Sanxenxo es la localidad turística por excelencia de las Rías Baixas. Uno de los destinos más conocidos y apreciados dentro y fuera del territorio gallego. Una villa costera que vive por y para el turismo, hasta el punto de contar con su propio foro... ...que celebran regularmente al llegar el mes de junio. En él se dan cita a las voces más autorizadas del ocio, la hostelería, la gastronomía, la alta dirección o el marketing. Durante tres días, los profesionales del sector debaten, reflexionan y comparten información y estrategias. El turismo lo es todo en Sanxenxo. En estos momentos es el mayor sector, el que más importancia tiene... ...y para nosotros es fundamental celebrar foros de estas características. ...donde poner encima de la mesa, yo creo que los foros a veces pecan un poco de darse jabón unos sectores a otros... ...o de tratar de temas que no tienen demasiada importancia real para el sector. Y creo que hay que hacer un esfuerzo importante en los problemas de verdad y los problemas que mayor incidencia tienen... ...en el día a día de los empresarios y de los lugares con una importancia turística de relevancia... ...pues es poner encima de la mesa los problemas para poder debatir sobre ellos... ...y poder decidir o al menos poner en común cuáles podrían ser las soluciones. Más allá del propio foro, Sanxenxo cuenta con el reconocimiento no sólo de los profesionales... ...sino también de los turistas. Turistas en su mayoría con un gran índice de fidelidad hacia el destino. La fuerza de Sanxenxo es tener un sector muy potente, tener un potencial... ...Sanxenxo está en un enclave maravilloso rodeado por dos rías, la ría de Pontevedra y la ría de Arousa... ...muy distintas entre sí, pero con una belleza inigualable cada una de ellas. Por un lado tenemos en la ría de Pontevedra 25 maravillosos arenales... ...que como sabéis en este año contamos con 14 banderas azules en los arenales... ...y en la ría de Arousa tenemos un potencial medioambiental impresionante... ...con una parte muy importante de Red Natura, estamos en el área de influencia del Parquillas Atlánticas. Todo eso hace de Sanxenxo un paraíso, un lugar especial dentro de Galicia... ...y sin duda alguna uno de los lugares más importantes dentro de Rías Baixas... ...y de obligada visita para todas las personas que se acercan a nuestra provincia. Yo creo que ese es nuestro mayor potencial y el secreto está en no dejar de trabajar nunca... ...y de no dejar de adaptarse nunca a las nuevas condiciones del entorno. Somos un destino que elige muchísimo gente de Madrid hacia el norte de España... ...que tiene sus vacaciones en los meses de verano, que nos elige como destino de sol y playa... ...y que a eso no podremos renunciar nunca y no debemos renunciar. Tenemos que seguir potenciando lo que es nuestra mayor fuente de ingresos. Pero sí que al mismo tiempo el sector empresarial ha sabido diversificar... ...ha sabido poner en marcha negocios y empresas con otro tipo de servicios... ...que sean apetecibles también durante los meses de invierno... ...ser capaces de trasladar a todos los potenciales clientes... ...que San Senxo y la zona de Rías Baixas y toda la comarca del Salnés... ...y toda la provincia de Pontevedra son un destino maravilloso... ...para disfrutar también en invierno, ¿no? Nuestra maravillosa gastronomía, nuestros caldos, la forma estupenda de que combinan... ...y bueno y luego nuestro interior, tenemos unas zonas de interior... ...para disfrutar magníficas. La gente cada vez más no quiere irse de vacaciones simplemente... ...sino que quiere tener nuevas experiencias... ...y lo que quiere llevarse de vuelta a su lugar de residencia habitual... ...es emociones, son experiencias, son recuerdos, son sensaciones... ...yo creo que la población de nuestra zona, de nuestro ayuntamiento... ...nuestros vecinos son capaces de transmitir ese cariño, ese acogimiento... ...a todas las personas que nos visitan y eso hace que la gente cuando vuelve a sus casas... ...esté deseando volver a Sanxenxo porque se encuentran a gusto, se encuentran bien... ...y eso es un mérito de los empresarios, de los trabajadores y de todas las personas... ...que día a día pues están en Sanxenxo haciendo su labor cada día, intentando hacerla cada día mejor. Pues ya sabemos el porqué del éxito de Sanxenxo... ...quizás la única duda para los no gallegos sea cómo se escribe. Con dos equis, siempre, incluso para los de Madrid, yo a los de Madrid le diría que Sanxenxo con dos equis.